Y esta llamada telefónica entre Xi y Trump coincide con el incremento de las tensiones en la península de Corea. La RPDC ha amenazado con hundir el grupo de ataque del portaaviones estadounidense Carl Vinson, que navega rumbo a la región con un solo golpe para mostrar su poderío militar. Mientras tanto, las autoridades norcoreanas han detenido a un hombre coreano estadounidense que trataba de salir del país. Piyan celebrará este martes el 85 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea y se especula sobre si realizará también otra prueba nuclear.